¡Familia! Ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compi, Mariano Sandoval. Está practicando mi clima. Esta mañana tenemos uno de los más grandes platillos tradicionales de México, ahora con chample. Así es, se trata de albóndigas de pollo con pipián. ¡Viva México! ¡Qué divina, sí! Le damos la bienvenida, ya tenemos la fondita bien llena, harta clientela. Ve nada más, señora, este bellezo, un del sabrosón, es para usted y su familia. ¿De qué se trata? Se trata de unas albóndigas, pero en este caso de pollito. Así es, de pollito y con un centro de plátano macho frito. ¡Ay, papá! Y después de esto, un clásico tradicional, pipián, ya sabe, con sus pepitas de calabaza, también aromas a comino y sin duda un tono muy especial, verde, que va a dejar que su familia grite fuerte que ama este país. ¡Ahí está! ¡Que viva México! ¡Que viva! Vamos a darle, compi, porque venimos para acá. Venga. Aquí nos vamos a detener, porque se trata de que de albóndigas con chample al cuadrado. Ve nada más qué bellezón del sabrosón. Vamos a colocar por acá carne molida de pollo, compi. Por favor, ya te cargo tú. Ya sabes que eres la directora. Ya sabes, ya sabes. De este tipo de mezclas. Después de esto, vamos a darle una practicidad del sabroso aún, es decir, ajito en polvo. Perfecto. Ajito en polvo viene para acá y después, la verdad es que ya tampoco hay que ser tan fodongo, señora. Vamos a picar cebollita. Viene para acá la cebolla. Bien pinta, ¿no? Podría ser exactamente, compi. ¿Podría ser también cebolla en polvo? Sí, podría ser. Sí, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo queremos hacer más práctico, agregamos también chispazos verdes, que se trata de... Perejil. ¡Eso, compirri! Muy bien. Y después ya sabes, los clásicos, señora, de este tipo de preparación, que se trata de su pan molido y además de esto también, caray, pegamento. ¿Qué es mi cristal? ¿Qué tipo de pegamento es este? El huevo. Bien, cristal, bien. Caray, que es una maestra ya. Yo creo que ella antes vio cuáles eran los ingredientes. Yo la vi, yo la vi, que estaba ahí. Con mucha seguridad. Porque cristal viviente. Claro. Vamos a agregar sal y pimienta y después ya sabes, señora, vamos a mezclar muy bien, meneo, como diría la abuela, hasta lograr tener una masa firme y compacta. Sí hidratadita, pero tampoco hay que payasear. Es decir, un equilibrio. ¡Hacemos magia, chavos! La magia está ahí. Acérquese para que hagamos esto juntos. Ahí está la preparación. Y viene una manualidad, caray, manualidad tradicional mexicana. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a hacer muy sencillo. Simplemente colocamos aceite en las manos, compi, como está ahí. Y después viene para acá esta vez que la señora, memoria fotográfica, por favor, para que no se pierda detalle de qué textura tiene. Exacto, mi Dani, bien, te la rifas. Vamos a dejar que se haga bien bolita, que digamos que se cierre bien, que se compacte. Ok. Y después de que se compactó, ¿queremos más, chavos? ¡Obvio! ¡Claro que sí! Y vean además, lo que tomo por acá es platanito macho frito, chiquitito papá. Viene desde este lado porque ahí justo de donde salió compi. De la fritura. De la fritura. Ya saben que el platano macho siempre hay que acompañarlo de fritura. Y una vez que está ahí, nuevamente vamos a apretar las carnes. Exactamente, de la albóndiga haciendo este movimiento. Y una vez que andamos ahí, vean qué bonita nos quedó. ¿Estoy bien bonito de mi albóndiga? Muy bonita, chef. De hecho, dos. Aquí todos comentamos qué guapo está pariando su albóndiga. Gracias, gracias, chavos. Mientras tanto, ahora es baile de albóndigas en el sartén porque viene el momento de sellarlas. A ver, mi querido Brandon, seguramente tú ya dominas este tema. Obviamente, chef. ¿Qué es sellar? ¿Qué es sellar? ¿Qué es sellar cuando solo se coce la primera capa? ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo logramos? Y lo del medio queda medio crudo. Bien, es simplemente dejar que el medio de cocción selle perfectamente la carne. ¿Para qué, señora? Para que todos los jugos se queden dentro de la albóndiga y no afuera. Y de esa manera tengamos una preparación bien jugosita. Eso sucede por acá. Mientras tanto, estamos sellando, ¿va? Y después, ahora sí, me siento muy emocionada de presentar un verdadero tesoro de México y se trata de Pipián. ¡Eso! Y por eso, este tradicional guiso mexicano viene acompañado de un batallón de ingredientes. Vamos a empezar por acá con uno de sus más grandes representantes, que se trata de... Tomate. Tomate verde. Ya sabe, cocidito, recién salido del agua. Además de estos guardianes de la cocina mexicana. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Un verdadero patrón de México. Chilito serrano. Oiga, pero a ver, importante. Con pirrito voy a contar. Señora, también le cuento. Fíjese que este guiso tiene una enorme variedad de representantes a lo largo de México. Entonces, puede ser chile coajillo, chile, por ejemplo, habanero, chile ancho. Es decir, por estos chiles se podría entender un par que dije que también hay pipianes rojos. ¿Habrá pipianes rojos? ¡Claro! ¡Bien, copi! Bien, exacto, señora. Así es que a usted, en este caso, le presentamos esta receta. Ahora, después de esto, viene colorante verde con... Cilantro. Cilantro. Además, seguimos en esa línea de darle mucho color. Lechuga. Viene por acá hojas de lechuga. Además, hojas de rábano, que suelen ser muy típicas de esta preparación. Y después viene por acá el aroma fundamental, que es el comino del pipian. Y aquí sí viene la verdadera estrella. ¡Aplausos, por favor, directamente para Pepita de Canabaza! Vean, además, bien tostadita. Y después de ahí, simplemente lo que hacemos es acompañar de su caldito de pollo para lograr que, para lograr que sea, ella sabe, la textura ideal de nuestro pipian, de nuestro mole verde. ¿Va? No sabía que llevaba lechuga con mi. Darle un toquecito a la licuadora y después, ¿tenemos magia acá, compil? Sí. Lo que hacemos es que, señora, ya sabe, vamos a llevar al calorcito para que, con la intención simplemente de tonificar tanto la textura como el sazón. Y simplemente al final, ¿qué hacemos? Para terminar la receta, lleva la albóndiga selladita para que termine de cocerse, como decía Brandon, acá directamente, porque el sellado no logra la cocción. ¡Ándale! Y de esta manera, ¡hemos terminado! ¡Qué rico! A parte, la idea de la albóndiga llena de platanito, no. Y además tiene que una palabra que nos encanta, ¿cuál es? ¡Bara todo! ¡Bara todo!